Muy buenas, ¿qué tal mi gente? Mis vlogs, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un directo más de Fortnite Otra vez venimos hoy, pero con... otra vez venimos en el 50-50, pero esta vez vamos a... en busca de manzanitas Llegaron unas nuevas manzanas, que por ejemplo usted tiene la salud en 80-75 más o menos Y por el suelo cerca de los árboles usted puede encontrar las manzanas que creo que le sube, ¿cuánto es que sube? 5 o 3 Como 10, 5 o 3 Bueno, sube como 5 o 10 de salud, o sea que si va mal de sangre puede buscar manzanas por donde quiera Vamos a ver si las buscamos, depende de la partida que estemos jugando Un saludito para Joan Quinceno, que es un nuevo suscriptor Un saludito para Broslat AXA, que también es un nuevo suscriptor Y un saludito para Mario Cervantes Bueno, aquí un saludito también para Luis Gerardo Escalona, que comentó, dice que mostremos el marcador Muestra tu marcador, entonces vamos a mostrarles... vamos a mostrar el marcador Bueno, en puntuación así en general voy en el puesto, en el segundo puesto ¿Y usted de qué va? ¿Yo? Ah, en puntuación normal En puntuación... pero es que ahí sale en escuadrón No, no, no me da nada de eso todavía, no me da nada de eso todavía Pongaselo ahí en puntuación que le sale Yo voy de segundo con 25.564 puntos Pero me sale en solitario, en dúo, escuadrón En solitario voy en séptimo con 13.658 Bueno, veces en el top 6 voy de tercero con 19 ¿Y usted? ¿Y usted? Y tercero ¿Veces en el top? Ah, no, 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 no Ah, de cuarto con 12 ¿Veces en el top 3? Voy de séptimo empatado con Groove Food Los dos llevamos de a cinco veces en el top 3 ¿Y usted qué va? Yo acá en este voy de veces en el top 3 de tercero De tercero Bueno, y en victorias globales yo sí creo que voy por ahí de mil Porque esto de victorias globales ya es como de todos los que juegan Fortnite Entonces ahí sí estamos graves, tío Es decir, esto ya hay gente que ya tiene muchas victorias Ya hay gente que tiene 300 victorias Ah, esto es como el top 49, top 50 más o menos Bueno, estos creo que son los que más han ganado Y... 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 No sé, a ver en escuadrón Vamos a ver en escuadrón Lo que estamos viendo ahora era en escuadrón Bueno, en escuadrón voy de segundo también con 23.000 puntos ¿Y usted en qué va? En escuadrón, por eso En escuadrón me sale que de tercero con... No, no, no En escuadrón me sale que de tercero con 17.253 En el top 25 voy también de segundo ¿Y usted? Top 25 me sale de quinto De quinto En el top 10 voy de tercero con 27 veces en el top 10 Top 10 me sale de tercero con 18 Bueno, victorias globales Y con... No, parta en... No, parta en... No, parta en globales Perdemos la noche De ley Y ahí somos de los amigos que tenemos A ver quién, quién, cómo vamos De ley Yo de los amigos con los que tengo Me salió este de primero y yo de tercero Yo de los que tengo voy de... 13.000 Voy de sexto Con 23.000 puntos Muestre De sexto Uy, esta gente ya me pasó En el top 25 voy de cuarto De todos los contactos que tengo Con 54 veces en el top 25 de cuarto Bueno, pues no voy tan mal Y usted A mí usted me aparece de primero Y... Y yo aparezco de tercero Con 13.000... ¿Cuántos? 658 Veces en el top 10 Voy de tercero con 27 Junto a Flaco PR A mí me aparece de... Que voy de... 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 De tercero También Son victorias globales Bueno, eso ya es como de... De todo el mundo Los... Los que más tienen victorias Así que bueno, mi gente Vamos a jugar unas partiditas En... En modo 50 contra 50 Ya salió un nuevo modo Que es... Está muy difícil Es... No le va a dar listo Es un modo solitario Es más o menos Es como un torneo Digámoslo así Pero yo lo sube jugando Y... Y hay gente que juega mucho No... Yo juego las partidas normales Y no hay gente Que juega tanto Entonces... Para los tres primeros Creo que se gana... Ah no, el primero Creo que se gana 50 mil pavos El segundo El tercero 25 Del cuarto Para hasta el 10 Creo que se ganan... Ay, yo no me acuerdo Siete mil y algo Siete mil y algo Y el de ahí Hasta el 100 Son como los 100 mejores De ahí se ganan como Mil y algo de pavos Pero igual es muy difícil Porque esto es... Esto es mundial Esto lo están jugando Más o menos en todo el mundo Tiene que ganar... Tiene que jugar 50 partidas Y... En cuatro días No sé si habrá gente Que pueda hacer las 50 partidas En cuatro días ¿Para dónde, señor? Y de la sal ¿Para dónde, señor? ¿No? Sí, vamos Ah, o para ciudad comercio ¿Qué? No, 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 ciudad comercio Para no quedar tan lejos De la zona Ese man, Jun, esto O marca ciudad comercio ¿Qué marca, señor? Y la salió Y usted dijo ciudad comercio Marca ciudad comercio Que ciudad comercio Que ciudad pasen de orilla No, me demore mucho en tiram Vamos a ver cómo nos va a pelar Riera, es que acá Las marcas iban a jugar normal Yo no sé en ese otro Por qué juegan tanto Me sentía como humillado ahora, güey Me dijeron de cuadrar, de hecho No sé para cuál casa va a caer Antifondo No sé, es que hay por acá Es bueno Juguitos Madera Necesita juguitos Igual me he sobrado uno nomás De los chiquitos Tengo un impulsador Tengo un impulsador Tengo un impulsador Tengo algo Para que nos vamos Sí, sí Que nos vamos ya Vámonos Pero usted ya Tiene todo No, yo ya Tengo C4 Ametrallador Su fusil D Silenciado Tres granadas Un juguito chiquito Y Tiene una metralleta De ráfagas Sí, yo tengo Escopeta Ametralleta De ráfagas C4 Tiquín Venda Mira, mira Qué maravilla Loco Vamos a dejar Este C4 Por esta granadita El chiquito Es el que está En mi casa Dice Asco Ah, veis Que ya está Fue el tesoro Y todo Se lleva Rifle Francotirador No Vámonos No Usted No Pues era para Leo a las que tenía Pongo Quieto Pongo El impulsador ¿O qué? Si quiere Ahora lo puede Empezar a poner Por acá A ver ¿Dónde está? Vea Yo estoy acá Vea Mire Por donde Voy Que ya lo empecé A poner Ay Me hizo gastar El material Esto es como Loco Pues allá Se verá Falta Uy Hola Tira Esto Está Están subiendo Un poco Por el coso ¿Dónde? No Yo no sé Dónde Fue Que lo Hizo Ahí Ya están Usted Ya se tiró No No sé Ni dónde Fue Que hizo Esa rampa Ahí A un lado Mire Es que yo No iba Con usted Yo no sé Que usted Venía Detrás De mí Vea Ahí Hay Hay Gente Puso Pisos Por donde Usted La hizo Pensando Que había Y se Pasaron Para La Que Lo hice Es como Loco Ve Al fin ¿Dónde Hizo Usted Eso A la izquierda Es la suya No se no se me voy corriendo Ve a la izquierda Es la suya Izquierda O derecha Ya la hicieron Más Al teito No Pues ahí Ya la hicieron Otros Es que lo vi Mire la que se hizo Y a la izquierda Ahora Ahora me toca Si la pijica Que me quede Sin nada Yo voy Yo voy Lo reío Eso que yo La hice Hasta ahí Hasta donde va Usted Y los otros La terminaron De subir Van a picar Palito Uy Eso que va Y que Esos finales Ahí son buenos Amarito Yo sabía Que me iba a pasar Eso Ay Mira al enemigo Acá Míralo Míralos 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 Y me quedo sin material Mucha loki Uy uy se me pegaron Se me pegaron Se me pegaron No me tumbaron No hay que hacer un caldo Y a mi se me tumban Me les boli a tostos perrungos Ande tumban No, ande so se Uy Uy Oh Yo ¡Adiós! ¡Mátame! ¡Vin a rescatarme! ¡Vamos a ir acá! ¡Ahí va! ¡Ya salgamos! ¡Adiós! No chico, los audífonos me escuchaba bien. ¿Cómo así que si lo escucho bien? Pues sí, como a veces me escuchaba raro. Pues porque usted como que dejaba el micrófono o quién sabe dónde todo lejos. Oiga, ya no te lo iba a dejar si eran los otros audífonos. ¿Dónde nos tiramos? ¿A parque o a pisos? Ah, esperé que esta... Esto se me movió. No sé qué es lo que le pasa. Conecto el celular y... Y esto... Si le veis que la señalaste del editor. ¿A dónde? ¿Para pisos o qué? Vamos para pisos. O a parque. No, no, no. A pisos. Me imagino que ahí en parque va a caer un resto de... Si caemos de una casa ya es la única que looteamos porque todo el mundo cae ahí. Tengo que mirar a ver si ahora depende de donde quede el mapa. El círculo y el lado donde quede para buscar manzanas. O a parque... O a parque dos... O a parque dos... Cuidado... Ah, ¿qué hay eso? Uy, ahí, ahí donde está usted, ahora me subí a casa mesa, puse cuando estaba en solitario, puse una trampa, una trampa, una trampa ahí y entró uno y lo chuse. Le pegué un escopetazo, después dentro del otro le pegué otro escopetazo, después creo que el otro, ah, el otro es con una metralladora de esas gordas, empezó a dispararme y le asomé y boom, le pegué un escopetazo también. Vea, acá hay un juguito. Ahí había teto, bro, caramba. No. Ahí en Arbustos y Loke. Ahí sí había. No. Sí, que no nos vamos yendo. O sea, necesita algo más. Voy a crear rampa llena de acá, venga. Tiene trampolín. Cuidado, se cae. Este se va muy acelerado y yo creo que ni mira el material. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 Uy, míralo, míralo, míralo Y se la pegue, se la pegue Se la pegue En todo un pie, pero porque no muere Cuidado Uy, puta, ese Tiró, me las va a pagar Ya los echo más para abajo Ahí lo tumbé ya ¿Dónde estás? Estaba loca que me estaba dando de un lado El Uy, de piloto, tenías que escalarle y todo Ah, y Nencho de me metió otro y yo pensando que era un amigo, mira No, yo pensando que era un amigo y se me metió fue otro ahí Quieto ¿Qué es esto? No sé, mi cámara, ¿qué es esto? No sé, mi cámara Ay, mira, qué maravilla Ah, ese man no hay que dejar curar, güey. Uy, ese man como lo maté en el aire de Chimbal. ¿Qué será aquí el cine? Marica, qué broma el cine. En el aire y tome pa' que llegue. De verdad, ese man se le está volando. Yo no sé a quién, ese loco y plum. No, se le iba a pegar a otro man ahí. Uy, ¿quién se murió acá? Mira. Uf, marica, qué lagia. Este juego está así desde que pusieron eco. Ese, como ese torneo, parce. O sea, ahora cuando he tirado no se le laggea todo, feo el juego. Sí. Ahí me mataron, vea. Ahí me mataron los hijos de puta. Tengo esta mierda relagueada, parce. Si no arreglan esa monda y ahora... Sí, yo creo que es que hay mucha... Y ahora dicen que... Que es culpa del internet. Del internet. Así no hay que jugar, güey. Quieren plática, pero no arreglan nada. Ah, si me van a matar, breves, pedieras, güey. Vean eso. Es que ni para dispararse, pues. Se está viendo mi cámara. Sí. Y no ves la montada como lagia. No, con ese sniper se le voló. Se cree que se le va a quedar ahí. De pronto. ¡Ah, qué mierda es esto, parce! ¡Ah, si no me va a ver, no! No, 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 no. ¡Ah, si no! ¡Ah! Ya, ya está quitándose la... Pero dónde están, no, parce... Ustedes son como porraticos. Mucho voltaje en la partida y... Vea, deje de matar de disparar por esa mierda, parce... Vale, acá están donde están. ¡Gracias por ver el video! No. Sabía, yo sabía, qué mierda es lag. Abandonado, ¿o qué? Ya, no, pues abandonado. No, que dices, está laggeando mucho el hueeo. Así quién juega, nadie. Quieren platica, pero no quieren organizar. Ya me desbloqueo en un grafite ahí. Vamos a cambiar estos bailecitos. No, ojalá esta partida no va a estar así la guiada. Voy a esperar pasar de cosas y compro dos niveles. Acá con mil cincuenta de pavos. ¿Qué es lo próximo a desbloquear usted? No, es que mil de experiencia y si compro dos niveles y me dan mil de experiencia. Si compro dos mil de experiencia y me dan una paleta de la muñeca y una carita. Vamos para donde? A la media huyente. Vea, acá hay unas casitas en carretes comprometidos. Por donde voy yo, si quiere nos tiramos allá. Ay, acá hay un castillito. Si, para lootear ahí, después nos vamos a picar ahí. O si quiere cae acá donde estoy cayendo yo. Hay un tesorito, vea. Me voy a cargar esas dos calzitas de cada vez. Ah, si, gran rata se me mande. Raticida. Rápido, maricas, que me van a robar. No sé dónde cayó usted, dónde está usted, ya lo vi. Allá en las casas. Voy a guardar un jugo por si no lo encuentro. Esto está relajado, yo digo que es que hay mucha gente. Ay, no me quedo pa' el coso, chaval, que no me... Me puse a gastar todas a monta y no me quedo pa' el coso. El ahora sí. El ahora sí. De otro lado suyo ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con la media vellante ya. Sí, vamos. Vamos. Vamos entonces. A picar de lo lindo. Vamos a armar una construcción bien para los... Un poderoso. Ese maletíncito mío, eh. Ese man todo... Todo rudo, eh. Con ese maletíncito. Ese maletíncito. Ese maletíncito tan tan mal. A mí ande todo menos mochila. No, soy no mochila. Ya. Ah, como usted ya tiene el pase de temporada, sí. Sí le dan. Qué desorden esa mochilita. Qué vamos a construir hoy. Qué vamos a construir hoy. No sé. No lo he escuchado, pero ya. Tengo cuatrocientos doscientos nueve. ¿Será que aquí caería alguien? Ah, claro. No tengo trescientos. No sé. De pronto van cualquier cosita por ahí. Es así de dejar un balito. Uy, no, no. Por ahí escucho un tesoro, Chucky. Dale, acá. Necesita escopeta o ya tiene. Vea, juguitos y todo. Mira. Ay, no los puedo llevar. No, ya. Suelte esas escopetas si las quiere. Llevo un jugo grande. Yo también. ¿Y qué? Y tres chiquitos. Vámonos, vámonos. Que vamos a llegar tarde a la fiesta. Vamos a construir algo bien bacano. Pero no pierdiendo. O sea que cuando llegue el enemigo. Ya lo estamos esperando ahí. Vea, pongamos paredes. Hacemos un cuadrado. Si, vamos a hacer como un muro. Vamos a hacer como un muro. Por eso. Tenemos paredes. Así como encuadrado. Y de ahí hacemos una plancha encima. Y de ahí ponemos faldas. Y así. Nada más. Se ve allá. Un poco es más madera. No. 750 tengo yo. No tengo nada de ladrillo. Nada de metal. Yo tengo 30 ladrillos. Por ahí no hay manzanitas. ¿Verdad? Que nosotros teníamos que buscar manzanitas. En los árboles por ahí. Claro que yo no creo que haya por acá. Por la granja. La artesanárquico. Si, por la granja donde se ven. La impreso maquina. Vea. Ya vamos a llegar al circulo. Donde todos. Y ya se va a empezar a laguear. Siguió. Como que no aguanta el voltaje. Tanta gente. Vea. Allá hay una estructura del enemigo. ¿Si? Vea. Al frente. Andes la madre. 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 Vea. Donde está esa estructura de la abuelita. Podemos hacernos al lado. Y construir por ahí. Al lado de esas maricas. Vamos. Si. Ahí. Es que ya más abuelita. A mi se me olvida. Me acuerdo. Si. Ya empecé a llegar acá. Donde toda la gente. Y se empezó a laguear esta monta. Si. Yo voy a construir ahí. Al lado de estos. Ah. Vea. Acá. Acá. En esa. Si. Si. Ahí ya. Allá abajo. Acá ahorita. Ya vamos comenzar acá. Si eh. Se empezó a laguear esa montaza. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que Un jugo verde Esos gordos si lo quieres Ah pues ahí ya me llene la cosa Si quieres se lo toma para que llene Ah pues estoy lleno ya Ah si no tiene espacio Pues yo me lo llevo entonces No me llene ya me llene ya Tengo una armita ahí No me llene ya No me llene ya No me llene ya No me llene ya ¿Qué? A buggearse otra vez A laggearse Hasta la voz se le laggea A usted también Está hablando ahora Y se le escucha algo entrecortado Yo no sé si soy yo, es usted, pero lo escucho entrecortado a ratos. ¿Nos vamos yendo o qué? ¿O le falta algo más? Vamos. 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 election ¡CIONITO QUE TRIMAIL! ¡Okay! Bueno, aquí ya empezamos a entrar a la acción Uy, sí, por acá ya mataron a uno, eh Uy, es que están por acá, dos maricas Ay, chico Uy, se pegaron por acá, los llevó el puto, mira Tengo uno acá, tengo uno acá Uy, tengo como tres por acá, güey Ah, güey, yo también tengo uno acá, ya uno que me está dando No, ya no me mataron, me pegan dos tiros y me matan Ah, qué es eso No, ya no me mataron Uy, ya no me mataron a ver como nos va y quiere ah nos llega a poner usted y me dijo que el helado yo le dije no es que no llego y era diciéndole a paula que si se iban a quedar durmiendo donde la abuela y paula le dijo para que quiere que nos quedemos durmiendo y es que es porque yo acá me divierto mucho y 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 Todavia Estan ahi los dos Ahora se saben ¿Donde estan? ¿A donde? Lo tumbe, lo mate Ahora vamos por ese loot Cuando salga la de la casa Cuidado 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 Tocaba bajar Porque yo no tengo Vea se nos viene otro Se nos viene otro Y yo no tengo escopeta Vea aca lo esperamos Ah me mate Me daño la estructura Uy Nencho te pego Usted no me escucha Yo como no Se nos vino otro Y nos dañaron la estructura Y se fue abajo Y usted estaba ahí en el edificio Por eso y Me llegaron dos ahi Y estabamos haciendo buena partida Cuidado No 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 Y a mi se me habian acabado las balas del francotirador Del subfusil Y me quedaba solo la escopeta Que dice No y yo le estaba dando a la del frente De la de ahi ese medio Y es que se cayo cuando Baje ahi se me pegaron dos Y le quité setenta a un mani Y pa ahi las me Me mataron los dos Yo le dije A ver se nos van a subir Si hubiera venido conmigo Ah no claro que igual no teniamos nada que hacer Si hubiera venido conmigo No se mato pues Ponte a pisos Andate a pisos Esos. Mira, van dos acá delante de nosotros, o sea. Yo caigo ahí en el techo. Ay, cayó otros. Dos ahí, me arruinaron. Ay, ese mal me tuvo. No sé en qué piso está. ¿A dónde está usted? Ahí abajo, devuélvase, devuélvase. ¿Y usted cómo me mató? Una vez que se me está dando pico. No sé más que se puede detrás a darle pico y lo mata, ¿no? Si, tengo arma. ¿Y qué haces yo con una sniper? Vea que hay jugos, quiere. ¿Dónde están arriba? Oh, ese man se tiró. Yo no sé para dónde. Oh, que se le va a ir uno, creo. Oh, no rato, no te sabía. Me llené uno. Oh, esté pendiente que vienen, vienen. Sí. 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 Están ahí. Están ahí, vengo. Esperen. No es que ya estaban rompiendo por acá. Mira el baile de mariposo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!